¿Qué tal? Bienvenidos a El Mundo Antes del Confinamiento, esa serie en la que repasamos cómo era el mundo antes de 2020 para que los pandemials sepan cómo se vivía antes del virus. En este vídeo hay publicidad. Una vez más os voy a pedir que si os gusta lo que hago no adelantéis el momento de la publi y la veáis porque creo que os puede interesar mucho y además a mí me ayudáis. Solo será un minuto y medio. Muchísimas gracias. Venga, empezamos. Hoy, 2005. El Mundo Antes del Confinamiento, 2005. El 19 de enero de 2005 Airbus presenta el A380, un avionaco de 70 metros de largo, 80 de envergadura y un peso de más de 500 toneladas contando a los 500 pasajeros y con capacidad para 248 toneladas de combustible. ¡248.000 litros de combustible! Si ese avión se estrellara contra el suelo sería lo más parecido a un meteorito impactando contra la tierra, solo que con tanto combustible esta vez los dinosaurios estarían en el otro equipo. El 27 de enero se cumplen 60 años de la liberación de Auschwitz. Si lo piensas, en el aniversario solo estarían los que eran niños en Auschwitz. ¡Joder! Debe ser una putada que a tus 75 años sigan recordándote la infancia de mierda que tuviste. Es que lo peor de vivir algo como el holocausto es que te lo van a estar recordando hasta el día en que te mueras. Ana Frank no sabe la suerte que tuvo. ¡Joder! ¿Ya? Pues sí que empezamos bien. ¿Qué? Ahí en un centro comercial tirando de wifi público, ¿no? Pues ahora mismo la seguridad de tu móvil es algo así. Eso lo solucionarías con el cifrado de datos. Ya Cora, pero es que para eso hay que ser informático a nivel NASA. ¡Qué va! Para eso hay que tener Surfshark, la mejor VPN del mercado ahora mismo y te olvidas. Ya Cora, ¿pero qué es una VPN? Pues es una red virtual privada que permite que los dispositivos conectados puedan enviar y recibir datos como si estuvieran conectados a una red local segura. ¡Pum! Seguridad. Surfshark es rápido y fácil de instalar. Te conecta de manera predeterminada al servidor más rápido y lo puedes usar en todos los dispositivos que tengas. Puedes comprarte, si quieres, 17 móviles y los conectas ahí todos a fuego ahí. ¡Pum! Conexión máxima. Con seguridad, claro. ¿Y para qué sirve, Cora? Pues puedes ver, por ejemplo, Netflix con los catálogos de otros países o navegar libremente en sitios que, por lo que sea, te están bloqueando la web o que la discriminación de precios no te afecte. Por ejemplo, a la hora de alquilar un coche o buscar vuelos, que ya sabes que los muy pillos cambian el precio si detectan que has estado ahí entrando a mirar. ¡Pum! ¡Ya no te bloquean eso! Además, Surfshark te garantiza la devolución del dinero en 30 días si no estás satisfecho y tiene atención al cliente 24 horas. No necesitas registrarte y vale para todas las plataformas y sistemas operativos. Utiliza el código CANALDEKORAL y consigue 3 meses gratis. Sí, sí, 3 meses gratis. Navegar por internet, al fin y al cabo, es compartir información y puestos a hacerlo, pues, mejor de forma segura y de incógnito. ¡Pum! Con Surfshark. El 1 de febrero se descubre el gen que desencadena en el cerebro el inicio de la pubertad. El gen de la pubertad es el jefe nuevo que llega a la empresa y empieza a hacer cambios estructurales para demostrar que vale. Quiero más pelo en piernas y sobaco. ¿1,30? ¿Pero qué puta mierda de altura es esta? A ver tú, ¿en qué estás pensando? En jugar, señor. Pues cámbialo por sexo, a ver qué pasa. Los vídeos más vistos de 2005, el primer año ya con YouTube, fueron el del chico con la gorra, este tocando la guitarra, el vídeo musical de Bohemian Rhapsody, el del chico este haciendo el Billie Jean con beatbox, el Mi at the Zoo de uno de los de YouTube, uno que se llama Hey Clip de unas amigas haciendo como un videoclip, supongo, o uno que es una animación cutre de un italiano que no se hace entender muy bien con su inglés. El 5 de febrero, en Japón, nueve personas murieron en dos coches después de pactar un suicidio por internet. La app se llamaba BlaBlaCrash. No, en realidad se suicidaron dentro de los coches inhalando monóxido de carbono. Pero qué desaprovechado, ¿no? O sea, joder, que tienes un coche, estampate a 180 o tírate por un acantilado. Es como si Kurt Cobain se hubiera suicidado dándose culatazos con la escopeta. En deportes, Rafa Nadal gana su primer Roland Garros, Alonso su primer Mundial de Fórmula 1, la selección española de Balomano el Mundial y Lance Armstrong gana su último Tour de Francia ganando la friolera de cero tours de Francia consecutivos. El 7 de febrero de 2005, la británica Ellen MacArthur bate el récord de la vuelta al mundo en solitario en un velero y deja la marca en 71 días y 14 horas. Nada más tocar tierra gritó, ¡Julio Verne me come el coche! Los memes que hicimos polvo en 2005 fueron el Nerd on Computer, el Stop Being Poor de Paris Hilton, el Day Taking the Hobbits to Isengard, que alguien convirtió en un mix sin sentido. Se hizo viral combinar GIFs, como este, por ejemplo, y terminaremos con los eternos Afro Ninja, Charlie the Unicorn y Crying While Eating. El 12 de febrero de 2005 ocurre el incendio de la Torre Windsor en Madrid rodeado de dudas y teorías conspiranoicas. Parece que al final se quemó intencionadamente para deshacerse de unos papeles comprometedores que una auditoría había pedido el día antes. Vamos, como si un padre le pide las notas del colegio a su hija y al día siguiente… El 14 de febrero Chad Harley, Steve Chen y Javed Karim crean YouTube. El 23 de abril se subiría el primer vídeo Me at the Zoo, donde uno de los fundadores habla en el zoo sobre la trompa de los elefantes. Todo unos visionarios, ¿eh? El primer vídeo de YouTube es sobre animales aburridos viendo gente, como tú ahora viendo este vídeo mientras cagas. Pues sí, en 2005 también hubo un terremoto en Chile, en Tarapacá. Es que pones en Google terremoto Chile y el año que quieras, y siempre ha habido. ¡Joder! El 23 de marzo de 2005, el Ayuntamiento de Guadalajara retira las estatuas del dictador Francisco Franco y del fundador de Falange Española, José Antonio Primo de Rivera. Por lo que sea, en Guadalajara se les alargó la transición. Esas estatuas son el cinco minutitos más de la democracia española. Que escúchame, que igual las estatuas no estaban muy bien hechas y no se parecían en nada a ellos y nadie se dio cuenta. Hasta que alguien le dio por leer el nombre en el pie y dijo, ¡hostia! La buena noticia del año. El 13 de junio sale a la venta el quinto álbum de estudio de Foo Fighters, In Your Honor. El 2 de abril fallece el papa Juan Pablo II. 17 días después, el cónclave elige papa al cardenal Josef Ratzinger, que adoptará el nombre de Benedicto XVI. Qué putada que el eslogan del tío al que sustituyas fuese Juan Pablo II te quiere todo el mundo y que el tuyo sea Benedicto XV Palito. Es como que tu pareja tenga a su ex en el móvil como peluchito y a ti te tenga como Juan. El 9 de abril de 2005 se celebra la boda entre el príncipe Carlos de Inglaterra y Camila Parker Bowles tras 30 años de romance no aceptado por la opinión pública. ¿Cómo han cambiado las monarquías en unos siglos de nada? De tener derecho a violar a una mujer del pueblo recién casada en su noche de bodas sin permiso a tener que esperar 30 años para pedirle permiso al pueblo para poder casarte con tu novia. La mala suerte del año. Es para Marcos Egea que el Betis gana la copa del rey y va y se rompe el brazo y no puede ir a ver la copa. Porque claro Marcos, todos sabemos que con un brazo roto no puedes quedarte de pie ahí un ratito a lo lejos aunque sea viéndolos pasar. ¿Verdad? El 28 de julio de 2005 el IRA anuncia por fin el final de la lucha armada en Irlanda del Norte. El IRA, que era mucho más peligroso que el soberbia, el gula, el pereza. El 29 de agosto el huracán Katrina siembra el caos y la destrucción en cuatro estados de Estados Unidos, especialmente en la ciudad de Nueva Orleans, que tal y como quedó pasó a llamarse Orleans a secas. En 2005 nos dejaron Juan Pablo II, Pat Morita, Rosa Parks, Richard Pryor, Nicole de Huff, James Duhan y el príncipe rainiero de Mónaco, entre otros. El 1 de diciembre de 2005 el líder del PP Mariano Rajoy y la presidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre sufrieron un accidente de helicóptero en Móstoles. Además iban el piloto, el copiloto y un cámara de antena 3. Salieron todos ilesos, excepto Mariano Rajoy, que se rompió un dedo. Al loro, ¿eh? Tener un accidente de helicóptero y solo romperte un dedo. Ya te puedes dar con un canto en los dientes. ¿Ves? Es que duele más la expresión que el accidente. Una de noticias así rapiditas. El 11 de febrero se encuentra en la Patagonia el primer yacimiento de huevos de dinosaurio fosilizados con embriones en su interior. El 16 de febrero entra en vigor el protocolo de Kioto, convenio mundial para la reducción de gases para el efecto invernadero. El 22 de abril se aprueba en España la ley que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. El 13 de junio Michael Jackson es absuelto de todos los cargos que se le imputan, entre ellos retener a un menor, intento de abuso y abuso de menores. El 7 de julio mueren 56 personas y 700 resultan heridas en el múltiple ataque terrorista de Londres. El 28 de septiembre se fotografía por primera vez a un calamar gigante vivo. El 22 de noviembre Angela Merkel es la primera mujer en ser elegida canciller de Alemania. Y el 2 de febrero Alemania superaba los 5 millones de parados, cifra récord desde la Segunda Guerra Mundial. Bueno, para los famosos 6 millones de la Segunda Guerra Mundial no creo que parados sea la palabra, ¿eh? Igual alguien se ha pasado con el eufemismo. ¿Por qué? ¿Qué he dicho? La noticia relevante del año. Una ola de frío polar proveniente de Europa llegó al norte de África cubriendo de nieve parte del desierto del Sáhara. Se me está ocurriendo una broma para haberle gastado a las tribus nómadas del Sáhara. Llevas a un esquimal y lo dejas ahí haciendo cosas delante de la tienda y esperas a que salga el primero que se levante. Me lo imagino al verlo. Me cago en la hostia, Amparo. ¿Ves cómo nos habíamos perdido? Los bereberes volviéndose locos. Ahí, mamá, ¿por qué llueve espeso? Y gente llegando a esquiar. Los pobres subsaharawis viendo pijos por primera vez en su vida. De locos. Pero bueno, si el cambio climático es eso, no está tan mal, ¿no? Lo que te quita en el Ártico te lo pone en el Sáhara. Esto es el planeta cambiando los muebles de sitio. Feng Shui nivel Dios. Hablando de Dios, igual era él echando queso por encima a punto de gratinar el desierto. Pues ya estaría. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Ya sabes, si crees que hay algo que no puede faltar en un resumen de 2004, déjamelo en los comentarios. 2004, ¿eh? El primer año ya sin YouTube. Bueno, el último año sin YouTube, en realidad. Bueno, da igual. Que gracias por todo. Os quiero. Adiós. Adiós.